¿Veis que aún quedan cuatro probabilidades de mejora? Pues se va a quedar en especial ¿Vale? Voy a hacer la contramufa otra vez Se va a quedar en super especial Voy a hacerlo otra vez Se va a quedar en épico ¡Qué mierda, tío! Se va a quedar en épico ¡Qué asco! ¿Qué? 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 ¡Ha servido la contramufa! Estoy alucinando No me lo puedo creer No me lo puedo creer Digo Va a ser raro Super especial Va a ser super especial Épico Va a ser épico Legendario Usen esta estrategia Vale, le doy, ¿eh? 3, 2, 1 Hola